Muy buenas a todos, soy Ra y en el vídeo de hoy os traigo otra review de uno de los coches más enigmáticos de la historia del cine. Hablamos, como no, de Rayo McQueen, escala 1.24 Daikas de la marca HALA. ¡Arrancamos motores! Tenemos ante nosotros una de las versiones más bonitas y elegantes del personaje, que fue la que le hizo Ramón, por cierto bonito nombre, tras pasar Rayo algo menos de una semana en el carismático pueblo de Radiador Springs. Encontramos al coche en su versión más retro, como un coche de los años 50, eso sí, sigue siendo el mismo rayo de siempre, por sus pegatinas a modo de faros falsos y su mirada de coche canalla. ¿Y qué me decís del cambio de neumáticos con esos tapacubos cromados? Y es que esta versión suma esos nuevos detalles a los acabados que pudimos ver en la versión original, como los bajos del vehículo, muy bien detallados, cosa que no vimos en la película, o el nuevo dibujo de los neumáticos. Por supuesto, también repetimos con la apertura del capó, para ver el corazón de Rayo en estado puro. Y para que no nos dejemos nada, lo compararemos con el original. Y lo primero que nos encontramos es que los neumáticos han pasado de negros a blancos, con unos tabacubos cromados muy atractivos. También tenemos un cambio importante en el color de la carrocería, siendo en un rojo más oscuro y metalizado. Conserva la misma mirada, eso sí, vemos que los ojos son un poquito más pequeños. También podemos ver que le han quitado el spoiler trasero, o las barras de protección de la luna trasera, para alejarle un poco de la estética de carreras. Por debajo es prácticamente el mismo coche, pero cuidado. Los neumáticos, como os he dicho, llevan ahora mismo diferente dibujo, siendo clásicos en esta versión y slick o lisos en la versión original. Lo que está claro es que esta versión hace un homenaje a uno de sus coches en los que se basaron para hacer a Rayo, el Chevrolet Corvette. Y sobre todo, gracias a ese acabado de pintura, hace un claro homenaje al Chevrolet Corvette C1, el primer Chevrolet Corvette que existió. Tengo que reconocer que me volví loco cuando salió esta versión en la película. No pensé que un coche que me parecía de niño un poco simplón, como era la Rayo, pudiese ser un coche clásico tan bonito, con tan solo quitarle el alerón y ponerle estas llantas con los tapacubos cromados o los neumáticos con los flancos blancos. Me parecía muy chulo. Además, si le pide que cambien el dibujo de los neumáticos, ¡chapó! Y hasta aquí el vídeo express de hoy. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Suscribíos, un buen like y ¡cachao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!